Sí, era un equipo directo para clasificar, estamos entre los ocho para clasificar y esperamos que sigamos así, sumando puntos entre todo el equipo, la familia, los más templados, y esperamos volver a conseguir otra vez el título, ser los bicampeones nuevamente, estamos en eso, luchando. Por eso, como ustedes fueron los campeones el año pasado, ahora también quieren conseguir ese objetivo entre todos ustedes, lo más importante es la confraternidad también entre el grupo, tengo entendido que es una empresa donde ustedes la mayoría juegan a ver el equipo. Sí, la mayoría de los que pertenecemos al equipo, trabajamos en una empresa y prácticamente seremos como una familia, nos hemos reforzado con ciertos compañeros del fútbol y esperamos sobre todo volver a sacar el campeonato este año otra vez. ¿Esperiencia, juventud, se está preparando para el siguiente rival? Sí, tenemos gente nueva, muchachos que están jugando en las ligas barriales y nos hemos reforzado con ellos este año. Un saludo para Gambetita Cap y también para Salteros en el deporte. Un saludo para Gambetita Cap y también para Salteros en el deporte. Gracias, lo más templado.